Buenos días mis niños, espero se encuentren muy bien. Paso por acá para dejarles una pequeña explicación de la clase de lenguaje y clasificación de las palabras según la ubicación de la cita. Tenemos tres tipos, aguda, grave y estímula. Y es importante saber el porqué de esta clasificación. Para ello hice un pequeño cuadro comparativo para realizarlo quizás un poco más práctico para ustedes en casa. La palabra café es una palabra que posee dos sílabas. Debemos tener en cuenta que la sílaba es un sonido conformado por vocales y consonantes. La palabra café posee acento, por ello es más fácil identificar qué tipo de palabra es. Para ello debemos hacer un pequeño conteo de acuerdo a la ubicación de ese acento. Por ejemplo, café está en la última sílaba, siendo esta una palabra aguda ya que su acento o su mayor golpe de voz está en la última sílaba. Árbol, ¿ok? Árbol también posee dos sílabas y también tiene acento. Entonces, última, penúltima. Siendo la sílaba con mayor golpe de voz la penúltima sílaba, esto quiere decir que es una palabra grave. Ahora, vamos con esta palabra un poquito más larga, teléfono. Y empezamos el conteo para ver dónde está el acento o el mayor golpe de voz, última, penúltima, antepenúltima. Cuando el acento está ubicado en la antepenúltima sílaba es una palabra que es drúgula. Todas las palabras en drúgulas tienen acento, ¿ok? Entonces, aguda, mayor golpe de voz o acento, última sílaba. Grave en la penúltima sílaba y es drúgula en la antepenúltima sílaba. Espero este video les sea útil para sus actividades prácticas. Un abrazo.